Tierra de encanto, mi hermoso Acatlán Me pierdo en tu cerro, también cultural Pintura rupestre, chenoxto titlán Ríos y lagunas, también manantiales Me pierdo en tu fiesta, toman un tequila y después un estial Me curo la cruda con un pozolito Tamales atole, también molecito Lindas muchachas portando huipiles Nahuarreboso no son infantiles Lo que están haciendo aquí en este espacio El laboratorio de arte aquí en Acatlán Pues está sirviendo para generar muchas cosas Y es muy importante no dejarlo de hacer Y me parece que es un espacio bonito De convivencia, de producción Bueno, para mí es muy importante porque Porque no está aquí el lugar Es un lugar donde toda la gente se reúne Todo lo que es del pueblo Y aparte de eso es como la política De los antepasados y hasta ahorita Se ha estado trabajando sobre las prácticas culturales De aquí, de acá de Acatlán Y este, pues es en el mural pues Se va a reflejar lo que es la cultura La identidad de Acatlán Yo escogí el tema de Oxitlán Porque pienso que es algo de lo más importante Que es del estado de Guerrero Aparte de que es de las únicas pinturas Que tiene como todavía ese privilegio De que existan Y bueno, todavía se alcanzan a distinguir Algunas partes de la pintura Y creo que es válido que Las siguientes generaciones que ya no las lleguen a ver allá Se den un buen quemón con lo que estamos haciendo Pintar lo que es la tradición de Chilocruz De aquí en el pueblo de Catrán Que celebran en septiembre Es para venerar lo que son las cosechas Para, como un agradecimiento a los campos Pues estamos pintando así como un conjunto de Podría decir de personajes que aparecen en lo que es la fecha de mayo Lo que es Chilocruz, lo que se celebra aquí Y tenemos a Contra Cassio También que representa quien conoce El Tecuani y el recolorero Los chavos tienen mucha inquietud Querer espacios para pintar Creo que conocen su cultura Y eso es muy bueno porque están sabiendo Quienes son, están conociendo sus espacios, su identidad Yo creo que si tenemos así como pinturas O no sé, un historial Donde la gente, las nuevas generaciones Se den cuenta de que nuestro pueblo Tiene estos tipos de culturas y costumbres Yo creo que a lo mejor ellos se interesarían Para seguir, pues ahora sí Seguir este, conservando Y que no se pierdan las cosas Más que nada Bueno, porque va representando todo Ya estuvo chido, ¿no? Ya estuvo chido Digamos que lo dividieron en partes, ¿no? Cada uno, una cuestión Estuvo chido, la verdad me gustó Nos gustó más San Juanito Es una que se encuentra arriba De la técnica De la técnica Se ve padre y la neta Da a entender lo que nosotros Como una cultura que tenemos O sea, que la gente llegará y preguntará ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa es? Y ya nosotros diríamos Ah, pues esos son los bailes que Se representan aquí cada año, ¿no? Así como el mayo, los tigres Que pedimos el agua y todo ese desmadre, ¿no? Digo que la gente de Ciudad y Ciudad Va a preguntar, ¿no? Se va a quedar con las ganas de ¿Por qué las culturas? ¿O qué significan, no? Pues me imagino que Pues para ellos sería No te otro Van a decir, no, pues es tan bonito Y pues van a querer seguir Dejando pintar a los demás Así como nosotros Nuestro estadio, ¿no? Las paredes Para darle alegría A esos lugares que se den mutir Pienso que va a ser favorable Para algunas personas Que no tengan la mente cerrada Y se abran a nuevas posibilidades De ver las cosas También sería muy agradable Recibir críticas de las personas del pueblo Para saber en qué nos estamos fallando O qué nos falta saber sobre la cultura Pues yo pienso que Con esto Se van a abrir más espacios Para que Las personas de aquí Que les gusta pintar Pues quieren expresarse Pero pues también estaría bien De impulsarnos De alguna u otra forma Pues que alguien Nos impulse más Conocer a gente que Pues Que exponga lo que hacemos Algún día podemos hacer cuadros Y todo eso Y ya llevarlo en varias partes Y estaría chido pues Porque Así Casi solo Yo he visto pues Que está difícil No Do Lo Contag ¡Gracias! 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 ¡Gracias!